Hola a todos, estamos en la inauguración de Street Food de Eduardo Montes Así que acompáñennos a degustar los ricos platos que van a preparar Y que vas a poder degustar de hoy en adelante Recomendadísimo, así que vamos Por culpa de tus ojos y de tus curvas mujer Estoy enfermo de amor, no sé qué hacer Ese vestido negro que te pones tú Me tiene analizándote de norte a sur Voy por la carretera de tus caras Chicos, ya reconocerán a Eduardo que estuvo la semana pasada en el programa Y bueno, otra vez se los voy a presentar para los que se han perdido el programa Él es nuestro querido Eduardo Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por la oportunidad Lizeth Acá de nuevo ahora estamos en nuestro nuevo proyecto de Street Food Con nuestras hamburguesas y un poco de salchipapas, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué hamburguesas estás preparando ahora? Se ven buenazas, pero queremos saber un poquito más El concepto de Street Food nace siempre Particularmente el concepto que manejo yo siempre es todo creado por nosotros Con el equipo, no son hamburguesas de carne Mezcladas con un poquito de grasa de cerdo Y bueno, nuestro punto de sabor, ¿no? Que la sal y un poquito de ingredientes aparte, ¿no? Para poner un punto de sabor Claro, pero me imagino que siempre tendrás un secretito ahí Que no dices, puedes decirlo, puedes contarnos La idea de esto es que siempre busco que tener nuestra propia identidad, ¿no? Como concepto, con el equipo que sí hemos trabajado Nosotros tenemos nuestra propia salsa creada, ¿no? Esta es nuestra salsa oscura que va a ir acompañada con la hamburguesa Después tenemos salsas creadas por nosotros Y es más, acá tenemos un pan que nosotros mismos también lo hemos creado Esto va a estar dentro del truck, del carrito Eso es lo que creo que a nosotros nos diferencia del resto de truck Que todo es recontra huancaino y creación de ustedes Todo es creado por nosotros, no está comprado más la mostaza y el ketchup El resto de todo lo creamos, ¿no? Si ustedes sintieran el aroma, huele buenazo Eduardoito, coméntanos un poco más sobre la creación de este pan Que me dices que es una creación propia Sí, es un tipo de pan roseta Que yo trato de buscarle un poco el sabor entre dulce Y un poquito ácido también, ¿no? Y la textura también, ¿no? De lo que no sea tan crocante Y no que sea un pan que se deje comer Y tampoco vaya con el equilibrio de la hamburguesa Para esto nosotros yo he creado, para acompañar a estas hamburguesas He creado siempre un alioli rocota ¿No? Que estaba hecho de rocota hervido Lleva limón, lleva un poco de ajo ¿No? Y una mayonesa creada también nosotros, ¿no? Bueno, Eduardo nos comentaba que se viene otro proyecto grande Que va a ser acá Sí, la verdad que sí, estamos en eso trabajando Este año ha sido un año cargado de muchos proyectos Viene la Casa M y la Barra M Ya estamos ya con el proyecto casi ya levantado en plano Quedan un par de días solamente para empezar a tumbar como se dice Y empezar a correr con el proyecto, ¿no? Viene una barra de puros fermentados Y una barra de puras leches de tigre, ¿no? Qué rico, la verdad Y bueno, ya voy a probar y en un momento les comento qué tal estuvo Seguro que buenazo ¡Suscríbete! Félix, ¿qué tal? Félix, es parte de la sociedad del proyecto Es una de las cabezas de este proyecto Gracias a él tenemos esto lo que está funcionando ahora Confío demasiado en el equipo de Eduardo Para poder meternos a este nuevo proyecto, ¿no? Y contentos de ya llegar a esto Félixito, tú eres hermano de Enrique Uno de mis grandes amigos Enriquito, un saludo Te pareces mucho a él Félix, entonces tú te encargas Eres una de las cabezas de este proyecto ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien En realidad en este proyecto eso de cabeza viene un poquito de más Todos somos hermanos Hemos crecido Yo lo vi crecer a Eduardo A Julio Enrique A Ken Que está por acá Entonces es como que un proyecto de amigos De familia De amigos desde pequeños Y creo que las cosas así funcionan mejor Cuando hay un clima laboral bueno Todo sale bien Sí, esa es parte de nosotros Nos conocimos jugando Y ahora como jugando Dice el dicho Tenemos este proyecto acá Ya lo estamos lanzando Queremos este Dar lo mejor de nosotros Para que ustedes puedan disfrutar Comer, probar todas las ideas Las creaciones de Eduardo Kenny, ¿qué tal? Mucho gusto A ver, ¿qué nos puedes decir Sobre este nuevo proyecto? Es un nuevo hijo Unas palabritas Bueno, el proyecto Nace hace como un mes y medio atrás En un almuerzo En Casa de Barro Con la familia de Félix De Enrique Estábamos con Eduardo Allá diciendo algunas cosas Y nos sentamos como a divertirnos Como siempre Cada vez que nos visitan ellos Y Unos traguitos Sí, unos tragos Y como que salió la idea Porque nosotros Con Eduardo Teníamos la idea de negocio Ya armada Un gusto Déjame decirte Que lo haces muy bien Me encanta este gorrito Me encanta el logo Todo perfecto Gracias ¿Qué tal? Este Bueno Agradecerles por estar acá Y Formar parte ¿No? Bueno Este Acá con los chicos Que estamos Este En camino A cosas Muy Muy Grandes Muy grandes ¿No? Tenemos todas las ganas De seguir haciendo las cosas bien Y este es uno de los primeros pasos Que estamos dando Yo me encargo del área De diseño De imagen Y también De arquitectura Y todo lo que tienen que ver Con los interiores Y todo eso Hola ¿Qué tal? Un gusto Así que tú Eres la nueva adquisición Del staff Sí, gracias a Eduardo Por permitirme Pertenecer al equipo Ahora Y no sé Pues esto es un nuevo reto Para mí Y nada Mejor que aprender Pues no de un grande Que es este Eduardo Montes Gracias por la oportunidad Bueno, gracias a ustedes chicos La verdad es que yo Me voy a acabar todas las hamburguesas Y nada Esperemos que esto Sea pues para el lado de todos ustedes No, en verdad Es para ustedes No es para nosotros Es para el público Al final ustedes son los que van a criticar Y dirán si esto es bueno Y hemos apuntado a lo que estamos ¿No? Se ven buenas las hamburguesas Las infiltradas Vamos a estar ahí Los infiltrados obviamente En el evento de Corona Chicos Están invitados Y ahora lo que queremos saber Es los precios Pues Eduardo Los precios en verdad Esos son como que un poco de sorpresa Porque estamos ajustando un poquito El tema de los costos ¿No? Aún estamos ajustando unas cosas Porque de hecho Que va a estar de contra barato ¿No? Para el todo tipo de bolsillo No queremos tampoco hacer un track caro La idea de esto Es que sea algo divertido Y si es street food Comía de la calle Donde tú encuentras algo barato Simple y rico Entonces De eso se trata el concepto ¿No? Y Kenny me comentaba Que muy pronto Nos van a sorprender Con unas enchiladas Si, estamos creando Tengo una enchilada Estoy creando la masa Para que también Es que es importante ¿No? Es crear lo que vas a vender Y eso Crearla Poner algunas cositas más Unos detalles Y estar a su propio Que genial Me parece una buenísima idea Porque aquí en Huancayo No encuentro un lugar Donde comer una buena enchilada Así que ya pronto Tendremos esta opción Y yo ya quiero probar Ahora vamos a degustar La hamburguesa de queso Voy a dar el visto bueno Y voy a ver Que tal está Muy buena Muy buena de verdad Se las recomiendo Mil veces Eduardo Tienes unas manos privilegias Esa de que es Cristian Es de bacon ¿Qué tal? Muy buena ¿Qué es lo que te gusta más? No El aroma ahumado Que tiene Toda la cara Buena Soy a ti La clásica Muy buena La salsa La salsa madre Le da un sabor especial Diferente Diferente A cualquier hamburguesa Que pueda encontrar O sea De nombre es clásica Pero de clásica No tiene nada Porque de verdad Es de esencia Pero el sabor Que le pone Eduardo Van a ver que No hay punto de comparación No esquían ¿Verdad? Y aunque hamburguesa Te tocó La de queso ¿Qué tal está? Buenísima ¿Se sienten los quesos? Es así ¿Sientes como un sabor a pizza por ahí? Cuando gusten Vamos a estar en todas partes De repente en Huancayo Por ahí pasan Y nos ven Acérquense Para poder un poco De la hamburguesa Un nuevo concepto Que pasa acá en Huancayo Y vamos a estar también En eventos incorporativos Así que Gracias por la Por la aceptación En Huancayo Y por confiar mucho En el equipo de Eduardo Montes Y por último Yo quiero que nos digas Tus números Tu Facebook Instagram ¿Cómo te ubicamos? Me ubican en Ahora sale ya En la próxima semana A la página Edu Info Info Arroba Edu Punto com ¿No? Y este El Facebook Eduardo Montes Traverso Los números Estamos también Viendo también Así que ya Tenemos en contacto ¿En el Instagram También ¿Cómo? En Edmontra Arroba Homemade Punto com ¿No? Así que ya saben Ubicamos a Eduardo Por todos lados Y Prueben estas hamburguesas Que tienen una esencia especial Los invito Y nos despedimos Un beso a todos Yo me voy a seguir comiendo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!